¡Buen día Sogas! ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o... Mañana. De donde sea. Que nos estén. Se me olvidó. Para los que no nos conocen, nosotros somos 2 Sogas y bienvenidos a la nueva aventura. Amigos, ustedes llegaron a la meta de likes y por eso les traigo este video. En este video, mis vecinos van a conocer a mis ex compañeros de 2 Sogas Team. ¿Están listos, chicos? Yo los quiero conocer. Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Para empezar este video, por favor, vayan dejando su like. Es muy importante para mí, porque esto va a estar muy épico. Bueno, mis vecinos están afuera de la puerta. Así que les da pena a ustedes que se pongan mirando para la ventana. Así los traigo, ¿ok? Wow, qué momento tan épico. Ah, chicos, lastimosamente no pudieron venir Carlitos y Max. No están en el edificio. Pero bueno, vamos a abrir la puerta a Yankee y a los picurines. Hola, chicos. Hola, chicos. Adelante. Vengan. Vengan. No miren, no miren todavía. Acérquense, pero no miren. El crossover más épico del mundo para ustedes. Esto es más épico que los 3 Spiderman juntos. Los 3 Spiderman. Ya sé, eso es insuperable. Bueno, cuando les diga me hace vuelta. 3, 2, 1. ¡Conózcanse! ¡Hola! 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 ¡Mucho gusto! ¿Te recuerdas a mí? ¡Sí! ¡Ay! Nunca imaginé que Dos Ogas Team iban a juntarse con la recibanda. Nunca lo imaginé. Sebas, ponte al lado de Yankee. A ver, Yankee, ponte al lado de Sebas. ¡Son iguales! Son los twins. No son iguales, pero son parecidos. Tienen un aire, nada más. Si uno de nosotros tuviera los ojos cafés, no nos pareceríamos. Bueno, Piku, ya es momento de que puedas decirle lo que quieras decirle a Dos Ogas Team, que me dijiste ayer. Quiero decirles esto. ¿Tenía que reírme, Piku? Está tiernito. Si quieren pueden hacer un 24 horas haciendo papás. ¡Se lo regalamos! ¡Con Sara! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo quiero! Sí, se lo regaló. ¡Yo lo quiero! Piku, saluda a Sara. Le gustó Sara, por eso le da pena. Ella es Sara, salúdala. Es mi amiga. ¿Abrazo? ¿Abrazo? Sí. ¡Ay! Le da penita. ¡Ay, tan lindo! ¿Qué tienen para decirles? Ustedes veían los videos de Dos Ogas antes, ¿no? Que bien molestabas a Sara. No, a Sebas molestaba en realidad, todo el tiempo. Sebas. Intentaba, no sé. Intentaba molestarme. Sebas. Bueno, lo interesante fue la juntada. ¿Y ahora qué, no? ¿A qué procede, bro? Yo digo que hay que hacernos preguntas el uno al otro. Preguntas sobre Fede. Ajá. ¿Verdad? Sí, vamos. A ver quién me conoce más. Claro. A ver. Dos Ogas Team contra Vecinos. Ok, van a enfrentarse un Vecibanda contra un Dos Ogas Team. ¿Quién empieza? Yo. Yo quiero con él. Sara con un picolincito. Ok, round número uno. Gilbert contra Galletita. Déjeme empezar la pregunta. Ok, vamos a empezar con una fácil. ¿Fecha y año que nací? Yo, yo, yo. Gilbert. Perdiste, Gilbert. Qué mal amigo. Fue lo primero que me puse a pensar. Solo sé que es en octubre. Y el 1994. Exacto. ¿Y el día? 26. Es el primero. Es el primero. Muy bien. Vecibanda, uno. Dos Ogas Team, cero. Fuera. Ahora los hermanos. Yankee contra Sebas Urdiales. ¿Cuál es mi comida favorita? Y la comida siempre en las giras de Dos Ogas en 2018. Carne de asado. Milanesa. Sí. Empatados, Dos Ogas uno. Avesibanda, uno. Vamos con el siguiente round. Tony contra Parcelito. Eh. Mira, mira, mira. El primero que toque la mano va a responder. ¿En qué año empecé como Youtuber? Ay, joder. En el 2000. Ah, ¿vení sabe? Sí. En el 2012. No. ¿Tú? 2014. Sí. 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 No es la exacta, sino el número que voy a decir, el más básico. ¿A cuántos millones de suscriptores llegó Dos Ogas? Uy. Cuatro. No. Sí. Cinco. ¿Tú? Dale, Yankee, por favor. Dale, sí. Siete. No. Yo puedo decir uno. ¿Qué? Seis. Yo puedo decir uno es 5.4, ¿no? No. 5.7. Sí. ¡Muy bien! Este. Punto para Dos Ogas, Kevin. Bueno, hubo un empate. Y yo creo que el desempate hay que hacerlo pegando esa pala así. Round final. Épico. Picuricito versus Gilbert Sosa. Y la pregunta va así. ¿Cuál es mi segundo color favorito? ¿Es uno? No. Es el primero, ese pico. Rojo. ¿No? No. Rosa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Picur! 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 Amigos, ha ganado Besivanda, pero eso no importa. Todos los quiero por igual. Lo dejamos ganar. Ok, terminé la competencia. Y ahora quiero hacer una cosa. Chanky. Como Sebas, antes yo lo hacía así. Yo era como un bebé. No lo quiero hacer porque, bueno, es muy cringe. Pero yo creo que tú puedes hacerlo. No. Mucho cringe, bro. Dale, porfa, dale. Uno. No le hubiera dicho que daba cringe. Sí, verdad. Uno, dos, tres. Chanky. Es que no le hubiera dicho eso, sino si lo hacía así. ¿Lo haces tú? No. No. Uno, dos, tres. ¿Está bien? Sí, está bien. No, está mal, ¿no? ¿Cómo es? A ver. Bueno, por lo menos podemos jugar a la Ouija, quizás. ¡No! ¡Claro, claro, claro! Ve, los niños estamos más apuntados. ¿Por qué? Porque tenemos un mal juego. Es que él está empujado por eso. Sí, el chamuco. ¡Chamuco! ¡Sí! A ver. ¡Echa que es la muñeca! Te estoy viendo. Chicos, lo acabas de hacer. ¡Madre la silla, por favor! Hizo... Para perder mi cara. Ok, no lo vemos. Espera, date vuelta. Date vuelta. Uno, dos, tres. ¿Qué? Wow, qué buenas épocas. Parecía... Cuando llora. ¡Ah, igualito! Uno, dos, tres. Ahora, un, dos, tres con Sebas del pasado. Lo ponía todo el video. Lo ponía todo el video. ¡Está bien! No, está bien porque no eres tú. No, a mí me ponen todas las cosas, pero ya no importa. Es el reírse, está bien. Está bien. Sí. Ahora falta escuchar el México. Esto lo decía siempre Gilbert. Muy cringemente cuando gritaba México. Uno, dos, tres. Vamos, di lo tuyo. Vamos, Gilbert, di lo tuyo. ¿Qué? A ver, vamos a hacerlo yo y tú. ¿Qué? No, así piculecito, mira. Se me va la voz. ¿Listo? ¡México! 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 Sí lo conocí cuando tenía 15. Oscar. 24. ¿Cuánto? 24. ¡Parse! Voy a cumplir 25. ¿Sara? 18. Pero tenía 14 cuando te conocí. Y yo voy a cumplir 27. ¿En qué fucking momento? No puede ser. Vamos a hacer el rumbo de 30. ¿Fede es el más grande? No, Oscar es el más grande. Bueno, chicos. Recuerden que abajo en la descripción les dejo los canales de Sara. Que está ahí. Y de Sebas. También de Spotify. Para que escuchen su música que sacaron, que está muy buena. ¿Quieren cantar algo antes de despedir? Sara, canta algo de tu canción. Escuchen la voz para los que no vi en el video anterior. Canela, tú eres dulce, pero ¿qué más? Tanta duda, desespera. Tú me quieres, te chiveas. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, ¿no? Y ahora es el turno de Sebas Urdiales. No sé qué hice mal para quedar así. Tal vez sea mi culpa que no estés aquí. No hay a dónde ir. De pronto caí. En la rutina de llorar hasta dormir. Los que saben cantar son Fede y Sara y Sara. Fede. Oscar canta muy bien. Chicos, ya saben, la música de Sebas y Sara en la descripción. Bueno, es momento de despedir este video. Sara, buen regreso a Estados Unidos. No, gracias. Nosotros también. Te vamos a avisar cuando haya otra juntada. Pero la próxima juntada va a ser en la ex casa de Dos Ogas Team. Y vamos a jugar a la huija y adentro. ¡No! ¿Me invitan? ¿Me invitan? Claro, bro. ¿A mí? ¡Claro, bro! Amigos, gracias a todos. Gracias por tanto apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Esta juntada no existiría. Así que les quiero agradecer uno por uno porque son increíbles y ustedes nos han cambiado la vida. ¡Bien! Saludos a todos los que eran fans de Dos Ogas Team. Espero que les haya gustado estos dos videos que subimos. Y nada, recuerden seguir a todas estas personas en sus Instagram. Ahí están todos sus Instagram. Y acá están Instagram Fede y Giovanni. Vayan a seguirnos a todos. Links en la descripción. Bueno chicos, los quiero. ¡Gran video! ¡Buenos! 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 Amigos, los quiero mucho. Ah, pared de comentarios, vengan. Chicos, vamos con la pared de comentarios del día de hoy. En la sección de Instagram ganó Fede Vecinos. ¡Felicidades! En la sección de Twitter ganó Mili Gire Ortega López. ¡Felicidades! Y en la sección de Twitter ganó Josi Cojudo. ¡Felicidades! Ahora sí, nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!